Preguntó también dónde está el grupo de Lima creado para abordar la crisis venezolana. Además de las ONG, los artistas y aparatos transnacionales de propaganda expertos en Venezuela, la noche del sábado varias ciudades de Colombia vivieron episodios de violencia y desórdenes. Esto, como parte de las protestas contra la reforma de Duque, quien finalmente anunció este domingo el retiro de ese proyecto. Los disturbios comenzaron en la céntrica Plaza de Bolívar al final de la tarde y se propagaron por otros puntos de Bogotá. Estos llegaron incluso hasta la zona norte. Allí, una multitud se congregó frente al condominio donde tiene su residencia privada el presidente colombiano. La manifestación fue dispersada con gases por la policía. Las autoridades no informaron de lesionados el sábado. Sin embargo, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, informó que tres personas murieron en Cali en los últimos días en situaciones vinculadas con las protestas y que otros tres decesos están en verificación. Esta semana también se informó de un fallecimiento en Neiva, capital del departamento del Huila. Mientras tanto, en Soacha fue asesinado a cuchilladas el capitán de la policía Jesús Alberto Solano. Tras varios días de protestas, Duque anunció este domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril. La solicitó al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño. Gracias. 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 Gracias.